Ya no es posible activar las llamadas de WhatsApp. Advertencia. El arte de servir les previene a no ser víctimas de estafas. No hagas caso a link o cadenas masivas que pretenden robarte información, borrar este tipo de farsas, no publiques tu número a proveedores que no sean de confianza, no te expongas a estafas o promesas de que ganaste algo, en lo que no estás participando, no des tus datos o tarjetas de crédito a ninguna persona desconocida, no respondas preguntas o desinformación tuya o de tus familiares. Actualidad. Noticias y curiosidades del mundo. Las llamadas de WhatsApp. Cada cierto plazo, se realizarán las activaciones, si no lo tienes, solo espera un poco de tiempo y pronto estarás disfrutando esta excelente modalidad. El servicio de llamadas de WhatsApp fue muy esperado, pero se retrasó más de seis meses para mejorar su rendimiento en redes 2G y retocar la cancelación de ruido ambiental. Ayer supimos que WhatsApp activaba las llamadas de voz para casi todos, era tan sencillo como que alguien que las tuviera disponibles nos hiciera una llamada. Pero las invitaciones no han durado más de una tarde. Ya no es posible activar las llamadas de WhatsApp, suponemos que debido a que la empresa quiere implantar esta funcionalidad poco a poco para evitar sobrecargar sus servidores. Sin embargo, aquellos a los que se les ha activado este servicio de Voiv lo siguen disfrutando, así que da la impresión de que en unos días será posible conseguir que nos inviten. De todas formas, destaca la poca comunicación de WhatsApp sobre este tema. La empresa apenas ha realizado comentarios sobre este nuevo servicio, ni ha indicado a sus usuarios cuando está previsto que todo el mundo disfrute las llamadas de voz. En cualquier caso, a este ritmo es de suponer que en unas semanas todos ya podremos llamar por WhatsApp con normalidad. Así que ya no es posible activar las llamadas de WhatsApp, pero deberemos mantenernos atentos, porque seguro que en pocos días volverán las invitaciones. WhatsApp probablemente no quiere saturar el servicio con el aluvión inicial, pero podemos apostar a que tiene un plan para extender las llamadas de voz. Recuerda que solo por medio de una YALAMDA de algún usuario que tenga el servicio activado podrá activarte el servicio cuando esté disponible. Actualidad. Noticias y curiosidades del mundo.